Donde habita la cabeza. Me llamo Isidro Ferrer. Tengo 10 dedos en las manos y 10 en los pies. 20 en total, distribuidos de 5 en 5. También tengo dos pulmones, un corazón, un hígado, dos riñones, una vesícula, dos intestinos, uno delgado y otro grueso, una nariz, dos orejas, una boca, 30 dientes, sí. Treinta, dos ojos, algo de pelo disperso por todo el cuerpo y un sombrero. El sombrero no puedo enseñarlo. Voló ayer con el viento de la noche y no sé a dónde ha ido a parar. Me gusta separar lo que está junto y juntar lo que está separado. Y hacer listas. Paso el tiempo haciendo listas que nunca terminan. Lista de las cosas que me gustaría que me pasaran. Me gustaría durar una semana con los ojos cerrados. Me gustaría entrar en una tinaja vacía y salir de una tinaja llena. Me gustaría tener las dos caras del papel. Me gustaría que el tren parara a 5.000 kilómetros de distancia de la estación en la que tengo que bajar. Me gustaría repasar con el dedo las líneas del tigre, mientras salta. Me gustaría caer a la velocidad de la hoja de acacia. Me gustaría acariciar un pez en profundidad. Me gustaría ver cómo entra el rayo en la tierra. Me gustaría tener el miedo sentado en una silla. Me gustaría caber. Me gustaría quedarme hasta el final junto a la piedra del río. La belleza colabora en la felicidad y es una de las proyecciones legítimas del ser humano. Rodearse de belleza, de hermosura y hacer las cosas lo mejor posible. Los consejos son mantener la sorpresa siempre fresca y alimentarla, la sorpresa. Esa capacidad de sorprenderse con todo lo que te rodea, que tiene que ver también con la curiosidad y con mirar un poquito más allá. Y por otro lado, esa capacidad de ser curioso y la constancia. Esto es como casi todas las profesiones, pero las profesiones que tienen que ver un poco con los hechos creativos se nutren de la constancia.